Cuarto y último bloque de, como dice la pantalla, Super Fútbol por el 14. La pasamos bien, ¿no? No, es bárbaro. ¿Por qué? ¿Ya nos despedimos, no? No, todavía no. Tengo ganas de estirar un poco las piernas. Bueno, había quedado, Cacho... Lo de Güemes. Lo de Güemes. Germán dijo que es mejor perder ahora. Para mí no. Para mí no porque lo que se le viene a Güemes es fecha libre. Y así como estaba primero la fecha pasada, puede quedar hasta sexto, Germán. Pero bueno, tienen que jugar los demás y tienen que ganar también. Bueno, ya no termina primero en la fecha libre. No, no, no va a terminar capaz que segundo tampoco. Bien, ahí está. Boca Unidos, 17. Güemes, 15. Douglas Hay de Pergamino, 14. Esportivo de las parejas, 13. Mirá las parejas, che. Sí. ¿Cómo se venía? Por eso es lo importante que gane... Sarmiento de Resistencia, 13. Chaco Forever, por siempre Chaco Forever, 12. Unión de Sunchales, 12. Crucero del Norte, 12. No se enoje, director. Vamos a la próxima placa. Defensor de Pronunciamiento, 12. Central Norte de Salta, 10. Esportivo Belgrano, 9. Defensor de Belgrano, Villa Ramallo, 8. Mirá dónde está Defensor de Belgrano, ¿no? Juventud Unido de Gol de Boechu, 7. San Martín Formaso que salió del último puesto. Tiene 5, 5. Bueno, misma cantidad de puntos. Bueno, por imprense de gol. Empató San Martín de Formosa, visitante. Empató con Defensor de Pronunciamiento. Sí, jugó de manera íntegra la fecha del jueves. Bien. Y ahora queda libre el equipo de Güemes. Que va a... Sirve para recuperar lesionados y para labrar un poco la cabeza después de sumar tres partidos sin ganar, Germán. Sí, tres partidos. Dos empates y una derrota. Bien. Próxima fecha, que como acaba de mencionar Cacho, Güemes está libre. Esportivo Las Parejas, Defensor de Pronunciamiento. San Martín de Formosa lo fueron a Raja Cusa, ¿no? Sí, se fue. Sí, se fue. Un pleno suyo, Cacho. Usted lo dice. Se fue y consiguió un empate después de distante. De local, no, de distante. Douglas High enfrenta a San Martín de Formosa en Formosa. Sarmiento Resistencia recibe a Boca Unido. No lo va a tener fácil, Boca Unido. No, por eso te digo, es complicado. Todos los partidos son difíciles, todos. Juventud Unida con Chaco Forever, Central Norte de Salta con Crucero del Norte, Defensor de Belgrano Villa Ramallo con Unión de Sunchales, Gimnasia Concesión del Uruguay con Esportivo Belgrano de San Francisco. Bueno, Güemes, recordamos, queda libre y después va a pronunciamiento. Con Defensor de Pronunciamiento de Visitante Valgaucho. Entonces, con 15, esta escolta Güemes, se tendría que dar una serie de resultados como para que se mantenga en la segunda posición. Bien. Pero lo tiene a Douglas, a Esportivo Las Parejas y a Sarmiento Resistencia, que pueden pasarlo. Puede llegar hasta sexto. Por eso es que usted dice que no era un buen momento para perder. Bueno, lamentablemente decimos que hoy Güemes está sacando mejores resultados de visitante o juega mejor, si podemos decir, de visitante que de local. Cuando le cuesta a Güemes, cuando tiene que ir a buscar el partido... Cuando tiene que ser protagonista. Y no está retrocediendo bien el equipo gaucho. Como estadística, Germán, como estadística, el primer partido Güemes lo perdió a cero, comenzó perdiendo. El segundo comenzó perdiendo frente a Esportivo Belgrano, que lo empató. Y el último que había comenzado perdiendo fue este. O sea que cada vez que comenzó perdiendo, no pudo levantar. A lo sumo, lo empató frente a Esportivo Belgrano, pero después el resto lo comenzó ganando. Y este que había comenzado perdiendo... Tuvo la chance, ojo. Sí, el primer tiempo Güemes. Tuvo chances como para no perder el partido. Vamos a ser sinceros. Pero Güemes el primer tiempo tenía que ir ganando. Las parejas llegó una vez y alguna aproximación más. Después Güemes tuvo chance para empatar. Pero tuvo cuatro mano a mano. Sí, por eso. Y un penal. Sí. Bien. Así que bueno. Bueno, ya conocí... Usted pudo conocer la realidad de Güemes. Está bien, está muy bien. Se tocó perder, pero está bien. Cacho, momento de Laurí Negro. ¿De Laurí Negro? Sí, de Mitre. Tiene un partido difícil, ¿eh? Para mí es un partido difícil. Yo lo dije, Temperley cambió el técnico. Todos dicen gordos que me han mantenido. No, no. ¿Puedo buscar algo de gasolero ahí, los goles, eso? Sí. ¿Cómo salió? Temperley. No, pero cambió el técnico Temperley. 3 a 0 ganó Temperley. Pero no, viene... Ya hace tiempo viene ganando Temperley. Le ganó el gallo. Es decir que le ganó... Y erró un penal. Erró un penal Temperley. Atajó dos veces. Si lo podés ver, mírenlo la atajada del arquero de Morón. Muy bien. Abajo viene el arquero de Morón. Después se comió tres, pero en el penal anduvo bien. No, pero ¿por qué? Bueno, ¿cómo se comió tres? Bueno, la... Se comió los tres. Los goles de Temperley. Ibáñez, Messini... ¿El ratón? Y Messini. Dos de Messini. Sí, dos de Messini. Ante un Morón que venía levantando con Ciales. Sí, bueno, acá tenemos imágenes del partido con... Sí, bueno, ese partido lo mereció perder. Mitre lo mereció ganar ese partido. Sí, con el polémico arbitraje también. Sí. ¿Cómo lo imaginas al partido, Cacho? Me parece que... Primero, a decir que la semana, en realidad, después de la gran victoria en condición de visitante, que fue la primera que logró en esta condición en el campeonato, sin dudas que la realidad de Mitre es otra, aparte, en la semana ha trabajado tranquilo y con la posibilidad ya de recuperar a dos defensores. El caso de Rodrigo López Salva, que ya está listo, y Matías Moisés, que podría, ya comenzó a trabajar de manera normal, a la par del grupo, no creo que sea titular frente a Temperley, pero va a ir seguramente al banco, porque es un jugador que lo va a necesitar en la saga central. Después el plantel está bien, salvo Márquez, que ya lleva tres meses de recuperación. Pero habrá que ver cómo lo plantea Gabriel Gómez. Recordando que Mitre no tiene un poderío en condición de local, pero que ya hace mucho que no pierde. Son siete fechas la que no conoce la derrota, por eso es que sin duda es un partido importante para meterse ya en la zona de vanguardia y como para ser uno de los principales protagonistas. Porque tanto Atlanta como Estudiantes de Buenos Aires, los dos, me parece que el resto de los equipos, necesita ponerse más cerca en cuanto a puntos como para incomodarlo. Y Mitre está en un buen momento, salvo con el tema de los lesionados. Y después otro punto es que habrá que ver la semana cómo lo plantea, Germán, porque Gabriel Gómez nunca ha usado una misma delantera ni un mismo equipo. ¿Blanco será de la partida? No lo sabemos. ¿Cómo terminó el Estudiantes? Va ganando. ¿Gana Estudiantes de Buenos Aires? No, no, gana Atlanta, perdón, gana Atlanta. De que asumió Walter Perazzo en San Juan asumió, ganó 2 a 1 en San Juan, al santo sanjuanino, después empató 0 a 0 con agropecuario de local, ganó de visitante a Barracas central 1 a 0 y ahora volvió a ganar el equipo de Walter Perazzo. ¿Cómo terminaste? Te saludo en el final. ¿Cómo terminó el partido el jueves? ¿Quién? El jueves. ¿Quién? Mitre. El domingo, quiero decir, perdón. Ah, bueno, por eso estaba viendo. Porque el jueves juega Central Córdoba. Me hiciste que armar, gracias, Gordó. El jueves juega Central Córdoba a las 5 de la tarde. Sí, ya sé. Gana 1 a 0. Difícil, ¿eh? ¿Quién gana? Ah, no sé. No, no, gana el Aubri Negro 1 a 0. Gracias, Gordó. Gana el Aubri Negro. Siempre es un gusto. Le mando saludos al hijo del Perudo, de Utaque López. Ah, el Perudo. Ahí al Pichón. ¿Le manda saludos al hijo de quién? Del Perudo. Claro, no fue el chancho Peludo. Ahí al Pichón le mando saludos ahí. Cachito, gracias por existir. Un abrazo grande. Saludos a Jeremías, fiel televidente. De superfútbol. Estás contento. La gente lleva el condo. Está bien, cabecito. Así es que fui a votar. Sí, estás contento. Gracias a usted por estar del otro lado. La verdad, nosotros muy felices de haber hecho un nuevo superfútbol y también feliz por lo que vivimos ayer. Una fiesta de la democracia y eso es lo que tenemos que valorar. Será hasta el lunes que viene. Muchas gracias por estar del otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!